Hola que tal amigos mi nombre es Felipe Peña, el día de hoy les quiero mostrar como es la conexión interna de internet entre el router y la antena Les quiero mostrar básicamente cual es su conexión, cual es la conexión real que debe haber entre ellas dos para evitar que se quemen los dispositivos O puede ser el router o puede ser la antena, acompáñenme En este caso pues tenemos el router Tenda que es con dos antenas, sin embargo pues de routers hay muchas marcas que son TP-Link, el NETS, el Tenda y otras marcas como tal Todos aquellos routers pues manejan lo que es LAG1 y otros tipos de puertos de conexión de LAN o de Ethernet como tal O sea en un puerto de entrada y otro de salida, pues en este caso pues tiene cuatro, otros routers como tal como el TP-Link o como el NETS LAG1 viene de distinto color, puede venir azul, puede venir amarillo, dependiendo del tipo de router como tal En este caso pues nosotros manejamos el router Tenda, el router Tenda blanco con dos antenas como tal Entonces muchos otros proveedores trabajan que la conexión entre la antena y el router sea en LAG1 Perfecto Frente al caso de la antena, de antenas y pues en este caso nosotros manejamos lo que tiene que ver con la SXT Lite Pero otros proveedores pueden manejar WIKITI o iGRIP, bueno como tal y otro distinto también de antenas que se pueden manejar Perfecto, entonces vamos a verificar ahorita la conexión La conexión es la siguiente, siempre maneja un cable UTP entre el POE y la antena Que es el cable UTP que le lleva la energía y los datos Entonces, como esta es una conexión alámbrica, entonces viene el cable UTP del router al POE y en este caso pues como les indique viene conectado a la WAN Cuando esta conectado a la WAN podemos verificar que el bombellito WAN que es el WAN este encendido En este caso pues se encuentra encendido como lo pueden denotar Listo, entonces ahora vamos a verificar algo muy fundamental y que son los cargadores ¿Por qué hay que tener en cuenta los dos cargadores? Porque uno maneja 9 voltios y el otro maneja 24 voltios Como podemos determinar acá detrás del router indica cuántos voltios maneja cada dispositivo En este caso el router maneja 9 voltios, ¿cierto? Son uno de los 9 voltios que maneja el router En este caso pues la antena maneja 24 voltios, otro tipo de antenas puede ser que manejan 52 O dependiendo del tipo de voltios que se solicite Entonces vamos a verificar los cargadores, como la conexión de los cargadores El cargador del router viene de esta manera, es algo plancheto Vamos a zafarlo, es algo plancheto, es de esta forma También indica que tiene 9 voltios, es un cargador que estima 9 voltios Recuerda que si le pongo uno de más voltaje pues obviamente voy a quemar el router Como por ejemplo pasa en este segundo router Tengo aquí un segundo router para mostrar que es un router quemado Que nosotros lo cambiamos, pusimos un cargador de una antena El cargador de la antena, este que está light, que en este caso es más plancheto Y viene de esta forma, aquí nos indica que es de 24 voltios Entonces, ¿cómo lo podemos quemar? Intercambiando los cargadores Pasamos este para acá, que es de 24 voltios Recuerda que este solamente soporta 29 voltios Que si lo voy a conectar, lo voy a quemar No enciende No encendió ninguno Ahorita voy a poner nuevamente el cargador del router Aquí a ver si me enciende Tampoco me enciende Entonces, ¿qué pasó? Lo he quemado ¿Por qué? Porque le puse el cargador de la antena de 24 voltios A un router que solamente necesita 9 Es decir, que en este caso lo quemé Y vamos a ensayar nuevamente el cargador del router A el router En este caso, si me enciende Me enciende de la misma forma Que le puse el de 9 voltios Y le pongo, recuerda que si pongo el de 24 voltios Lo voy a quemar Entonces, en este caso, esta es la conexión interna Recuerden, pues que en este Lo manejamos el POE, el LAWAN Y siempre el puerto determinado Debe encender el bombillito En el caso de la antena O sea, en este caso Este es el POE Que el POE Viene uno para el router Y uno para el cargador Como les comuniqué No es recomendable pasar este aquí Ni este acá La antena, pues sí puede hacer que encienda Pero, o sea, el hecho no es ese Entonces, el cargador del router Que, perdón El cargador de la antena Que es el más largo Y el que tiene esta ranura El que maneja la ranura En este caso Que es mucho más rectangular Y más alargado Viene conectado a el POE En este caso, pues es bueno determinar Ponerle una cinta En este caso le pusimos antena Y el cargador del router Para no irnos a equivocar Y no quemar cierto dispositivo Entonces, el cargador de la antena Viene con el POE Y el cargador del router Viene conectado a el lado del LAWAN En este caso, pues Estamos manejando un router TELDA Recuerden que cualquier tipo de proveedor Puede manejar Distinto tipo de router O distinto tipo de antena Lo que sí es determinar En este caso Y el objetivo Es no intercambiar los cargadores No intercambiar los cargadores ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!